En duelo amistoso correspondiente a la fecha FIFA, la selección de Argentina se enfrentará a su similar de España con miras a la próxima Copa del Mundo. Los argentinos buscarán continuar el buen paso que iniciaron el pasado viernes cuando derrotaron a la selección de Italia por 2-0, aún sin contar con su capitán Lionel Messi, quien fue baja por molestias físicas. En esta ocasión circulan las versiones de que el jugador del FC Barcelona podría jugar 45 minutos, pero aún no hay una postura oficial por parte del conjunto albiceleste. Por su parte, los españoles dejaron sensaciones agradables después del juego que tuvieron contra Alemania, el cual empataron a un gol, y aunque no lograron la victoria, el nivel mostrado por ambas escuadras fue muy elevado. El partido se celebrará este martes a las 13.30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Wanda Metropolitano en la capital española, Notimex.